morir por una desilusión amorosa? No me quise morir, pero sí viví una situación así. Y lo que ayudó fue la atención psicológica, mi familia y mis amigos. Bueno, yo no. ¿Te lo conoces bien? Sí, conozco a varias personas. Creo que cuando estábamos más jóvenes, cuando veíamos la vida de una forma tan caótica, te aferras más a la idea de que una persona es tu vida, y si se va esa persona ya no la tienes. De amor nadie se muere. Oye, parecemos como las abuelas, ¿no? Así dicen, es que todas las abuelas dicen, ¿no tuviste abuelita o sí? Sí. ¿Tienes abuelita? Sí. ¿Y tu abuelita sabe del tema este o no? No. ¿No le has platicado nada? Si le platicaras, te diría eso. Hija, de amor nadie ha muerto, ¿no? Y cosas así. Sí. Es consejo típico de la abuela. Y la verdad es que cuando uno está en ese proceso, lo que menos quiere oír es eso. Lo que quiere uno escuchar es gente empática, gente que te aconseje o gente que te diga, mira, sí, todos pasamos por ahí, va a pasar y que te apapachen y que te abracen. Y yo sé que eso lo hace tu tía. Y también lo hace tu amiga, ¿cierto? Sí. Que a ella le has platicado todo. Sí, además. ¿Podemos hablar de tu primera vez? Cuando... Esa miradita para abajo no me gusta. Porque es como si te avergonzaras. Porque yo me entregué a él. Porque él me dijo que me amaba, que él quería estar conmigo. Pero cuando me engañó con Fabiola... Su ex. Yo le dije... Sí, su ex. Yo le dije que andara con ella, pero que no me dejara. ¿Por qué lo hiciste? Porque... Yo quería estar con él. Yo quiero estar con él todavía. A ver, mi vida. Tú vienes de papá y mamá, ¿verdad? Sí. Ok. 20 años de matrimonio. Supongo que como todo matrimonio, de repente se aventaban los platos, de repente... Normal. Eso es normal en un matrimonio, ¿ok? Sí. Pero estuvieron juntos 20 años. ¿Eso es lo que te gustaría tener en tu vida? Sí. En un futuro. ¿Cierto? Bueno. ¿Qué pasaría si de pronto llega un hombre y te dice... ¿Qué crees, Alma? Que me gustas, pero para amante. ¿Qué le responderías tú? Pues que no. Entonces, ¿por qué te estás ofreciendo como una segunda opción en la vida de alguien, Alma? Porque yo lo amo. Mi vida. Pero no somos, no debemos ser segunda opción de nadie. O sea, es ahí, es ahí donde tú tienes que primero decir ¿cuánto me amo? ¿Cuánto valgo la pena? Y entonces, si te amas mucho, vales mucho la pena, vas a decir, no, yo quiero a alguien para mí, yo quiero a alguien que eso sea para mí, que me ame, que me respete y yo respetar a esa persona, ¿no? ¿Cierto? Totalmente cierto, pero también, qué bueno que señalas esto, Rocío, porque lo que está mencionando Alma es un elemento bien importante que es el narcisismo que pocas veces vemos porque decimos, está deprimido y no por eso no puede dejar de ser narcisista, al contrario, la posición depresiva, no la depresión, la posición depresiva incluye un poco del narcisismo y esto que estás diciendo, Alma, es importante que lo escuches obviamente en un espacio destinado para ello porque dices, yo lo amo, es decir, no me importa si él no me ama, esa es una posición narcisista, es decir, no me interesa si él no me ama, yo quiero estar, si te fijas es la parte contraria de la depresión, no es estar en lo pasivo, es todo lo contrario y pretender eso es importante que lo escuches para ir precisamente, como dice Rocío, tratando de desmenuzar el asunto y lo puedas no solo entender, sino vivenciar desde otro lugar que es el de cómo estás amando si es que esto es amor, porque también hay que decirlo, Rocío, a los seis meses a nadie nos aman, a nadie, ni a ti, ni a Rocío, no nos han amado a los seis meses, que lo digan es cierto, o sea, tiene un lugar el decir te amo a los seis meses, pero no es amor y eso es algo que hay que cuestionar tanto desde lo que tú diste como desde lo que el otro dio, seis meses me parece en un tiempo razonable para ver cuántas cosas es capaz de hacer el otro por igual del lado positivo como del lado negativo, te tocó ver una muy negativa y qué bueno que te tocó a los seis meses a nadie, qué pasaría si pasa este tipo de cosas tan desagradables al año, a los dos años, además de la pérdida de tiempo, la vinculación hubiera sido otra, por lo tanto, la caída hubiera sido más dolorosa, entonces hay cosas que escuchar, hay muchas cosas cuando estamos en este dolor, además del dolor hay muchas cosas que escuchar y son bien interesantes. Oye, ¿el amor duele? Totalmente. ¿O duele el ego? Duele el ego, duele una cosa que se llama el ideal del yo, que todos tenemos como eso puesto desde la infancia, por eso aspiramos de esta manera endiosada hacia alguien y cuando se cae, nos duele eso, ¿por qué no es el otro, Alma? Somos nosotros, eso es lo que... Sí, duele evidentemente el ego, porque también decimos lo que ella decía, ¿por qué no me escoge a mí? Claro. Tiene un lugar, Alma, pero no es este lugar privilegiado en el que debemos de colocar al otro, pero esto se va aprendiendo en la vida, no nacemos, y aunque nos lo digan a los 18, a los 16 años, va a ser importante que podamos escuchar estas cosas, Alma, en un espacio diseñado para ello que evidentemente se te ofrece la ayuda en el momento que la desees. Pero bueno, a lo mejor ahorita ¿qué estás pensando cuando nos estás escuchando? Pues, ¿en qué? ¿Que estamos loquitos? Poquito. Es que yo quiero estar con Fernando. Solamente eso piensas. ¿Y lo que te estamos diciendo no tiene mucho sentido? Es que yo aún lo amo. Mi vida, amar es una palabra muy grande y no se le puede decir a cualquier persona. Oye, vamos a conocer a tu hermana, ¿te parece? A ver, adelante, Claudia. Desde que éramos niñas, yo recuerdo a mi hermana insegura y débil de carácter. Mi papá la volvió una niña mimada y caprichosa. Ahora que rompió con su novio, no deja de llorar todo el día. A mí me desespera. Ella se aferra a su dolor. No entiende que hombres hay de sobra. Hola, Claudia. Bienvenida. Hola. Oye, pues de hecho tengo unas estadísticas que van a dar como que al traste con lo que dijiste porque hombres no hay de sobra, somos más mujeres. Exacto. Pero hombres que valen la pena, sí. O sea, el 51% de la población somos mujeres. 49% son hombres, ¿no? Y bueno, ya entre esta variedad, pues ya no se saben. Los que están disponibles. Sí, los que están disponibles o no disponibles o solteros, casados, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que tú crees que tu hermana está exagerando el punto. Está exagerando de una manera increíble. Pero ¿por qué tú crees que está exagerando? ¿Porque tú no lo has vivido o porque así lo crees nada más? No, no, no. Yo pasé por esas. Porque ella sí no puede con los hombres, por eso. No, permítame tantito, déjate cuento. Ajá. Si he tenido novios, he tenido novios poquitos. Pero no te clavas. No, 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 para nada. O sea, si he tenido decepciones amorosas. Ajá. Pero mi mamá, que es la que, bueno, yo soy muy apegada a mi mamá. Sí. Entonces, ella se encerraba en mi cuarto, hace cuenta, uno o dos días, lloraba con ella, ella me explicaba, me decía. O sea, les lloras dos días y al tercer día. Sí, no. O sea, como Lázaro, levántate y anda. Hombre, está ahí de sobra. Entonces, o sea, no, no, no. A ver, tu primera decepción amorosa, tu mamá estuvo ahí. Sí. Ahí puedes marcar una diferencia importante. Y lloraste. Sí. Te desahogaste, pataleaste. Algunos hasta le entran al chupo, está bien, ¿no? Completamente. Con la mamá ahí, a ver, vamos a ponernos una de nuestro tamaño, así. Está bien, pero, ¿quién ha llorado o quién ha apapachado y quién ha comprendido a Alma? Es que a eso es a lo que vamos. A nadie, no es cierto. No, no, mire. Se la pasan criticándome y diciéndome de cosas. No es cierto. O sea, ¿no te has abrazado de tu mamá? Sí hemos estado con ella. Sí hemos estado con ella. ¿La has abrazado? Claro que sí, la he abrazado. La he abrazado. No es cierto. Pero también a mí me desespera, me desespera demasiado que ella se la pasa llorando. O sea, tampoco se ayuda. O sea, no se ayuda. Pero pues es que todo el mundo reaccionamos de forma distinta. O sea, sí, pero, o sea, mírame a mí. Era conmigo, Rocío. Mírame a mí. Ella se la pasa ofendiéndome y diciéndome de cosas. Es igual que mi mamá. ¿Qué te dice? Me dice que me ponga a hacer ejercicio, que de hombres no se vive. Incluso me invita a fiestas para conocer a muchas personas. Te voy a decir una cosa, gran idea lo del ejercicio y te voy a decir por qué. Porque cuando haces ejercicio segregas endorfinas que son hormonas que te causan felicidad. Y sí, obviamente tu cerebro se va para todos lados, menos para la depresión. O sea, ahí sí es una excelente idea. Y aparte estás activando, es una excelente terapia. Y eso es lo que yo le digo. O sea, yo le he dicho. Ella no va a ser de una manera sana, ella no va a ser de una manera ofensiva. No, Rocío, ya me desespero. ¿tú crees que te está ofendiendo? Voy a la pausa comercial y al regresar vamos a conocer también a Adriana. Adriana es la mamá de estas dos jovencitas que pues va a ser interesante preguntarle qué ha hecho para comprender a su hija. Así como comprendió en su momento a Claudia como apoyado a Alma. Regreso, no se vaya. Los leo, ¿cómo lo reservaría usted?